La NICA Act es un instrumento legal que busca que el gobierno de Daniel Ortega garantice la transparencia, el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión. De lo contrario, Nicaragua podría ser sancionada con el recorte de ayuda económica por parte de Estados Unidos y el veto para que organismos de préstamos internacionales no desembolsen ningún tipo de ayuda. Ahora, esta ley avanza en el seno del Congreso de Estados Unidos, que para su plena aprobación debe contar con el beneplácito de la Cámara Baja, la Cámara Alta y finalmente ser firmada y sancionada por el presidente Donald Trump. El 70% de la ayuda que recibe Nicaragua proviene de Estados Unidos y según la embajadora estadounidense en este país, Laura Dogu, depende del gobierno de Daniel Ortega si esta ley se aplica o no, toda vez que la misma no establece sanciones inmediatas, sino un llamado de atención que en caso de no ser atendido sería castigado el país.